Usted hablaba de la CIA. ¿Qué hace la CIA? ¿Qué ha hecho históricamente la CIA? Cuando tiene que desechar a alguien, lo elimina. Claro. Entonces ya él no es útil. Por alguna razón no es útil. Lo de José Ramón, lo de Quirino y todo eso. Como que todo coincidió y hay cosas que dicen, caramba, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo Quirino lo entraen de madrugada? ¿Lo escoltan? Quirino después viene con poder a recuperar todo. Tocó muchísimas puertas aquí cerca en esta zona de apartamentos que eran de él y otra gente tenían ocupando. Cuando, y esto nunca se ha dicho en programa alguno, cuando Danilo Medina fue a visitar a Leonel Fernández en el 2015 con el tema del Quirinazo, a darle el abrazo de la unidad del PLD. Que en ese momento decían, nos vamos a llevar el trío de los bigotudos. Danilo que tenía bigote, Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Entonces, ¿por qué? Porque, y dije yo, señores, lo recuerdo como hoy, están acusando a Tecmo de que se robó el dinero de la campaña. Tres semanas después o cuatro, sale Temizo Closmontaz. Hoy, chico, me viene siendo la caja negra del avión. Entonces, cuando cae el avión, que queda una caja mamey, que la sacan, que eso es para que se detente, que graba toda la voz, se graba todo lo que pasó. En este berenjenal de este país, Jorge y Gómez la caja negra del avión. Lo dan como posible ganador. Posible, no es que han dicho que va a ganar, no, no. Tiene muchas posibilidades. Y si Donald Trump se instala en la Casa Blanca y vuelve Pompeo a ser secretario de Estado. Correcto. A visitar el país a su amigo Jorge. Bueno, al momento de la filmación de este capítulo de Impolíticamente Correcto, están sonando los cacerolazos de fondo acá en torno al tema del momento, que es la reforma fiscal. No obstante, hay otro tema que es sumamente importante, señores, porque de él deviene la estabilidad, la cohesión interna en el partido revolucionario moderno, es decir, el partido oficialista. Nada une más a las organizaciones políticas que la oposición. Y nada las desintegra más que el poder. Claro, porque cuando están afuera, tienen que hacer consenso, tienen que pactar, para, en aras de lo mancomunado, llegar a una fuerza ulterior que haga peso. Ah, pero cuando llegan al poder, hay que repartir. Ahí, el consenso se convierte en su opuesto. Y comienzan entonces las diatribas, las conspiraciones, las urdimbres, etc. Entonces, en el PRM actualmente está ocurriendo mucho de eso. Entonces, este tema de Jochi Gómez, Hugo Veras, Intran, Transcolatán, tiene ahora un elemento nuevo. Y es la figura de Leónel Fernández. Sin ánimos de hacerle loas a Leónel, señores, hay que decir que Leónel planteó en el año 2019 un tema ahí con un asunto de un algoritmo. Y en aquel entonces, recordamos que se mencionó el nombre de Jochi Gómez. Pero nadie le prestó atención a eso. Rubén Maldonado mencionó el nombre de Jochi Gómez en el Congreso diciendo, por ahí anda Jochi Gómez. Y todo quedó como una, todo quedó como una, como una chanza, señores. Como una chanza. Pero resulta y viene a ser que a la luz de lo que tenemos hoy día, parece ser que el tema no era una chanza. Y que ese contrato que se le dio a Jochi Gómez para el tema fronterizo, que trasciende la cifra de los mil millones de pesos, por lo visto fue el pago por el trabajo que él hizo para sacar de circulación a Leónel Fernández. Porque nadie se cree en este país que Gonzalo Castillo, internamente, de tú a tú, le iba a ganar a Leónel. Y repito, esto no es un asunto para hacer loas a Leónel. Pero peor aún son los danilistas que te dicen a ti que Gonzalo ganó. Y que eso fue un tema natural de cualquier proceso electoral interno. Pero bueno, entonces, señores, Jochi Gómez, por lo visto, adquiere ese contrato por ese servicio. Y replicó la fórmula en este gobierno. Porque en este gobierno él tiene dos contratos más. El de Transcorlatán y el de Color, según me dicen. El de la licencia de conducir. Entonces, ¿qué hizo Jochi Gómez? Esa es la pregunta. En este gobierno que le ameritó ganarse esos dos contratos. Dijo aquí Julito Jacín que Jochi Gómez tenía un departamento del DNI paralelo que despachaba directamente con el presidente. De ser así, queda claro que el director del DNI no iba a aguantar eso. Y entonces, aquel funcionario del cual habló Hugo Veras en su única entrevista en el Sol de la Mañana no sería otro que Luis Soto, el director del DNI. Pero en todo caso, ¿saben qué? Si Luis Soto, director del DNI, está detrás de esa urdimbre, a Hugo Veras está bueno que le pase. porque esa carta, esa comunicación que le envió el director del DNI era como una especie de, les daba más bien históricamente, una especie de aval moral. ¿Me explico? Se lo advertí. Se lo advertí y yo no voy a permitir que, porque a Hugo Veras supuestamente le den 10 millones de pesos mensuales, supuestamente. No estoy diciendo que se lo dieron. Eso es lo que suena. A mí no me consta eso. Según las informaciones. No, no, lo que es lo que corre. Sí. Porque, y yo fui más lejos, si a Hugo Veras le dieron dinero, eso no lo hace culpable de nada. No en República Dominicana. No en base a lo que aquí estamos acostumbrados. Pero entonces, el director del DNI, Luis Soto, se dice, yo no voy a dejar que la configuración natural del poder en República Dominicana se altere porque Hugo Veras esté de fascineroso aceptándole 10 millones de pesos a Jorge Gómez. Dicen eso, yo no sé. Y ahí él y ejecuta. Pero lo otro es, y lo vuelvo a repetir, miren ahí donde, donde, donde se muestra la falta del conocimiento de la historia. Hugo Veras no se ha leído una sola página de la historia dominicana. Si él se hubiese leído una sola página de la historia dominicana tuviese conciencia de qué son los organismos de inteligencia de cara a un presidente y que contra eso ningún funcionario puede competir. Una locura. Sí. Una estupidez de marca mayor. Señores, en síntesis, todo parece indicar y lo reveló Tomás Castro en la quinta pata, dando el crédito, que Jochi Gómez estaba detrás del tema del 2019 y el famoso algoritmo en la convención interna del PLD y que el contrato que le dieron saliendo Danilo de gobierno a Jochi Gómez era su pago por eso. Ahora, él tiene dos contratos más aquí y estaba licitando en dos más. ¿Qué hizo él en este gobierno? que ameritaba pagarle con esos contratos y posiblemente los dos que estaban en camino. ¿Qué hizo? Víctor, Edi Mateo. Bueno, muchas gracias a Neudi y Ariel. Bueno, lo cierto es que el nombre de Jochi Gómez está sonando, ¿verdad? Desde hace ya algunos años y ha sonado por asunto de bellaquería. Todo el mundo recordará que siendo incluso Danilo presidente también en un momento le allanaron en sus oficinas creo que ahí en la Tiradente cerca de Inasif. Creo que en la oficina también del señor de su padre. Y sin lugar a duda que algo que me llama a mí la atención cuando se destapa todo esto con su con su empresa es que lo que yo he aprendido en las aulas es que la defensa y la seguridad de un país no se pone en manos de una empresa privada. Nunca puede estar en manos del sector privado. Es un asunto de interés público. Y tú decías Neudi, bueno, ¿qué habrá hecho? Esa es la manera de cómo le está pagando. ¿Qué rol juega Hugo Veras? Una persona que particularmente a mí me ha llamado la atención un tipo que tiene décadas con marcas automotrices y todo lo que tiene que ver con el mundo automotriz. Hugo Veras es un hombre que nada más por lo que hace vive cómodo, ¿verdad? Vivía bien. Esas son de las cosas que uno se pregunta caramba, lo utilizaron, es un toto útil. Este entramado, ¿quién lo armó? ¿Por qué lo armó? Pero no solamente eso, Neudi. El tema de de lo que sale ahora que menciona Tomás Castro. El tema es que Leonel hace un tiempocito hace par de semanas habló del tema de que los semáforos también estaban captando datos biométricos y yo le decía a una persona también que me resultaba extraño yo que vivo en esta zona también que a veces veía unos aparatos enormes rondando toda la zona y entonces un amigo es que me dice que también se le acusa supuestamente a Jochi Gómez de que montaba vigilancia a ciertas personalidades en sus hogares y en lugares privados. Entonces es muy de verdad muy espantoso lo que ha dicho Tomás Castro y como te dice Rubén Maldonado lo mencionó no sé si recuerdan que en el techo del Congreso en aquella ocasión cuando estaban protestando en contra de la supuesta modificación a la Constitución que Danilo quería llevar a cabo encontraron en el techo también unos drones que eso impactó mucho eso impactó muchísimo encontraron unos sujetos alguien lo grabó Dionis Sánchez el entonces senador grabó y denunció eso por las redes sociales y por los medios entonces la verdad es que Aneudi agarraba Ariel la situación de él actualmente en justicia pero miren dicho esto y antes de pasar a Ariel vengo con una especie como de de patas arriba con este tema porque vamos a analizarlo a profundidad y vengo con un enfoque que nadie ha expuesto en este país adelante Ariel mira y gracias de verdad que sí por participar con ustedes con Víctor y contigo mira hay un elemento en común que hay que ver en todo esto tuve un ejemplo Tomás Castro Tomás Castro uno de los hombres más informados de este país eso es así Tomás Castro no falla yo te voy a decir una cosa que elemento en común hay que ustedes no se han fijado primero él fue director de la CIA y luego secretario de Estado en la convención del PLD en el momento que estaba Leonel contra Gonzalo Castillo ya Jorge Gómez tenía buenas relaciones con Mike Pompeo porque las relaciones con Mike Pompeo no son desde ahora él viene con ese enlace desde la CIA porque un ejemplo antes en la CIA estaba Gina Gasper y a Gina Gasper lo movieron a Gina Gasper la movieron por Mike Pompeo oye Pompeo estaba en la CIA llevan a Gina Gasper a la CIA mueven a Pompeo a secretario de Estado que el secretario de Estado en ese momento era Red Tillerson ustedes recuerdan el CEO de Jason Móvil un gran empresario que tenía Trump que él dejó eso porque se dedicó a sus empresas mira que casualidad a quien trae al país Jorge Gómez al mismo Mike Pompeo al mismo Mike Pompeo en estos días en el momento que como revela Tomás Castro que utilizó esto contra Leonel él estaba del lado de Danilo pero quien es que hace la llamada al país para Mike Pompeo por una carta que manda Bob Menéndez y que manda Marcos Rubio incluso tiene asiento en la embajada americana esa carta la pueden buscar Mike Pompeo que hace cuando llama ya a Danilo con la desesperación que hay ahí es que Jorge Gómez empieza a virar y empieza a buscar lazos políticos el papá es del PRM pero él empieza a hacer relaciones políticas de alto nivel en el PRM porque tú estás hablando de Pompeo todavía que tiene el poder y fue el hombre que hizo salir a Danilo Medina con la llamada eso está ahí incluso Reinaldo recibió esa llamada siendo presidente del senado que pasa que cuando llegan esta gente al poder quien el primero que visita él agarra cuatro que hace millonario 25 millones puedes ganar diario con tres numeritos más el que maito de la lotedón puede hacerte rico se agarra dos y se agarra tres y si yo gano los cuatro 25 millones y lo quiero más fácil de ahí porque él agarra cuatro de la lotedón dominando tres numeritos más el que maito mayor de lotedón a luisa binader en la toma de posesión quien estaba adelante porque danilo se había calentado también con el caso de china porque si yo te puedo traer yo sé que dejó chico el pero yo te puedo traer algunas informaciones adelante tú recuerdas en las elecciones pasadas de eeuu cuando era hillary contra trump si que hizo margarita cedeño en ese momento los dos y leonel que le declararon hablaron de todo de trump y apoyaron prácticamente a hillary exacto pero el error más grave y garrafal fue margarita cedeño que comprometió al gobierno porque ya era vice presidente no que no le gustó al presidente no le gustó y al mismo jose ramón peralta se le despegaron incluso y dijeron eso fue ella no fue el gobierno correcto pero ella tenía la embestidura de vice presidente en ese momento iba en un avión john bolton mike pompeo iba la misma gina gaspel iba reta elson y lo primero que enseñaron fue pero mira a tron porque eso tron se la tenía a danilo a la gente de danilo pero mira margarita cedeño siendo vice presidenta ejerciendo dijo que que había que votar por girali y tú sabes cómo esa gente vieron eso como intromisión política de una vice presidenta en ejercicio eso trajo ese calentón otro de los calentamientos de danilo fue china que rompió con eeuu en ese momento y puso a china rompió con taiwán rompió con taiwán perdón relaciones diplomáticas con taiwán pero dejó a eeuu en un segundo espacio y visitó a cgpn con una gran con un gran grupo de empresarios ahí estaba también un ejemplo miguel valga como canciller ahí estaba donald guerrero ahí estaba creo que a juan ariel jiménez ahí estaba francisco javier garcía que es bueno que pongan la foto ahí estaba jose ramón peralta que no se podía quedar y uno cuantos empresarios se los llevó a todos que tú sabes que ese viaje fue muy criticado coño tanta gente fueron muchísimos empresarios y fueron allá ya estaba wang yi que es el secretario de estado de china y estaba cipi entonces cuando vieron los gringos esa eso que hicieron oh y eso fue creando todo esto quien le pasaba información posiblemente no quiero confirmar pero quien le podría pasar la información el mismo joshi gómez porque joshi gómez tenía la conexión con con pompeo él lo trajo aquí y mostró y mostró y mostró algo que nadie move a pompeo mira pompeo no se mueve por dinero claro no se mueve por dinero hay que ver a que vino pompeo supuestamente a publicar un libro a publicar un libro supuestamente sus memorias una conferencia de prensa es diferente a una convocatoria de prensa correcto porque en la conferencia usted nada más pregunta él responde si él quiere pero cuando hay una rueda de prensa todos los periodistas le van a preguntar y a cuestionar o sea lo hicieron de este modo para pompeo no dar ningún tipo de declaración claro entonces que te quiero decir con eso que Jochi Gómez entonces casualmente viene pompeo cuando viene pompeo a la toma de posesión de Abinadel donde manda el embajador chino de ese momento a los files por el tema de Chile porque Abinadel vuelve y retablece la el vínculo estrecho el vínculo estrecho con los Estados Unidos tú recuerdas que vino en la actualidad la Laura Richardson verdad que la jefa del comando sur quien era que estaba Greg Flyer en ese momento tú recuerdas que él vino aquí y después que él vino tuviste el apresamiento de Adán Cáceres de todo el mundo porque los jefes del comando sur no se mueven a lo loco entonces de que culpaba a Danilo los Estados Unidos en ese momento y lo estamos relacionando verdad de que lo culpaba de que China tenía un acercamiento en ese momento a Estados Unidos a Venezuela con Nicolás Maduro que se lleva bien con Danilo claro tienen buenas relaciones diplomáticas y buenas relaciones a todo el tiempo tenían a todo el tiempo pero la tenían y en ese momento cuando fue señalado la tenía y a Daniel Ortega de Nicaragua que en ese momento decían nos vamos a llevar el trío de los bigotudos Danilo que tenía bigote Daniel Ortega y Nicolás Maduro entonces ¿por qué? porque ellos decían que había un acercamiento de China a regímenes corruptos por eso era que Danilo había hecho el acuerdo de primer nivel con China mandó a los Estados Unidos en segundo y se calentó con los Estados Unidos que después en el tiempo no dio la razón en el tiempo de COVID porque China no metió la mano fue quien apareció y todavía no entregaba esa decisión las inoculaciones y aquí abro paréntesis para continuar con el tema las inoculaciones menos comprometedoras porque las otras eran una invasión directa al ADN humano y para que tú veas la desfachatez el descuido la inobservancia la propia irresponsabilidad moral para con tu cuerpo que a nadie se le ocurrió preguntarse pero ven acá ¿cómo es eso de que tú me vas a inyectar algo que se va a comunicar o sea a mi ARN mensajero que se va a comunicar con el núcleo de mi célula y que le va a pasar una información para que replique tal proteína para que luego los el sistema inmune la combata o sea tú estás cambiando la comunicación natural de lo más elemental de lo más fundamental que tienes en tu cuerpo que es la interacción la dinámica si se quiere bioquímica genética de tu propio ADN y nadie en la fase de la tierra se pudo cuestionar eso decía bueno dijo un médico amigo mío un médico me decía eso tiene que terminar mal porque ¿cómo es posible que tú vas a alterar la comunicación natural del cuerpo humano en su en su base más fundamental tú vas a alterar eso que ya que ya le garantiza al ser humano su estructura o sea y tú no te vas a preguntar ¿cómo es que si yo altero eso eso se va a quedar así funcionando igual? no tú lo cambiaste ya ¿qué viene después? y en la faz de la tierra ningún ser humano pudo cuestionarse eso bueno la cantidad de infartos de gente joven temas que ha habido las inoculaciones que venían del gigante asiático estaban confeccionadas con el método convencional sí correcto método convencional una muestra de tal cosa mira ahí cuerpo humano para que identifique esto tan tan para que le entres lo normal lo de siempre pero bueno entonces volviendo al tema miren ya presentamos las credenciales de Jochi Gómez hay que decirlo las credenciales de Jochi Gómez ahora hay quienes no verán en este perfil algo grato pero vamos a hacer un análisis para el cual no todo el mundo está preparado no en República Dominicana no en el globo terráqueo hablemos de democracia y Jochi Gómez figuras subversivas como Jochi Gómez independientemente de que se asuma que tienen una agenda oscura son factibles y necesarias para el sostén de la democracia y comienzo a explicar por qué hay quienes ven en los conceptos democracia y dictadura opuestos nada más lejos de la realidad democracia y dictadura es básicamente un continuo es un único escenario político no son opuestos no son realidades paralelas es un único arco espacio temporal en donde se recrea el poder entonces cuando tú lo deslizas o sea cuando tú te deslizas en ese en ese marco más hacia acá cuando tú te alejas de las masas cuando la reacción de las masas no te permea cuando eso no te importa y no te permea no te importa porque tienes el poder en tus manos a un punto tal que puedes aplastar eso entonces en ese mismo espacio tiempo en donde segundos atrás existía la democracia tenemos ahora una dictadura ¿por qué? porque el juego de poder va perdiendo equilibrio entonces la democracia por más o sea por más si se quiere interpretaciones que le demos a lo largo del tiempo la democracia es básicamente un sistema en el cual se establecen mecanismos que le impidan a un individuo disponer a su antojo del resto de la sociedad pero para que tú veas que tan difuso es democracia y dictadura yo te digo a ti que en plena democracia se puede tener una dictadura cuando tú tienes un gobernante que logra que logra una maquinaria de poder en la cual su séquito más cercano cada cual en su ámbito está accionando de manera efectiva por ejemplo fulano de tal en las finanzas se hace lo que el presidente diga fulano de tal despachando la comunicación la acnotología investiga en qué es eso y todo está funcionando fulano de tal en el ámbito del congreso tiene el congreso manipulado a su antojo tiene las finanzas o el sector bancario en sus manos tiene los medios de comunicación en sus manos bueno pues ese gobernante que está ejerciendo en plena democracia adivinen qué es un dictador disfrazado cuando en plena democracia un presidente puede ejercer su voluntad a sus anchas y no existe oposición alguna porque las masas están manipuladas y los empresarios comprometidos en plena democracia tenemos entonces a un dictador para que veas que esto no es tan tan binario democracia dictadura no no hermano mío es un continuo entonces para que exista democracia democracia tienen que existir sujetos que puedan chocar con el poder en este caso un presidente que ese choque genere fricción no importa que ese elemento sea un capo oye bien lo que estoy me fui al extremo pero es así si tú tienes en un país a un capo que le dio la bendita gana en su cabeza de creer el que puede con el estado y tienes un enfrentamiento con un presidente que tiene todo bajo su control pero este bendito loco se le zafó del libreto resulta que ese bendito loco es el último reducto que puede garantizar la democracia porque democracia no es más que ese marco político que articula lo jurídico lo legislativo para contener a un individuo para impedir que ese individuo se vaya deslizando más allá del equilibrio y aquí viene la modestia para el carajo la modestia y aquí viene el aporte más importante bien ahí hay gente que suele descalificar la democracia sobre la base de sus máculas sobre la base de sus imperfecciones que las tiene porque fue articulada por seres humanos y los seres humanos no somos perfectos y sabes que eso es lo mejor porque no existe mejor maestro que el error cuando tú le das la espalda a un error y tú reniegas de él estás perdiendo una maravillosa oportunidad para aprender de la mejor forma porque no existe mejor maestro que el error entonces que pasa descalifican la democracia políticamente por todo eso pan 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 demagogia populismo pan 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 la democracia por traer la soga que la va con la que se va a hurcar tan tan todo eso pero resulta que no comprenden que es al revés que es al revés que la democracia permite articular el conflicto y la fricción que son elementos natural en el ser humano todo eso que tú ves en la democracia que el banquero que logró meterse en el bolsillo a fulano a medio país pan que el senador que se confabuló con el empresario aquel y que el presidente eso no es o no se da porque la democracia lo permite o porque promueve eso no es la naturaleza del ser humano que lo lleva a confrontar a otros en pos de consumar sus intereses entonces precisamente la grandeza de la democracia es que se permite que se den todos esos choques todas esas fricciones ah pero tiene los mecanismos para lidiar con eso mecanismos que son falibles mecanismos que pueden fallar pero en ese en ese en ese espacio para el fallo es donde entra la creatividad el talento la astucia en pocas palabras la facultad innata de cada individuo para llegar a un punto de sabiduría tal que logre reconocer eso y echar adelante entonces cuando uno ve y mira que no soy demócrata yo no esto no es abogando por la democracia esto es una reflexión esto es un análisis entonces cuando yo veo este tema de Hochi Gómez bueno un elemento subversivo que tiene una cuota de poder en base a la información que tiene en sus manos por más mal que nos caiga Hochi Gómez es un elemento deseable en democracia porque es un elemento que tiene un fragmento de poder y al tener un fragmento de poder impide que un presidente bueno y como él ha bailado con Danilo con bueno yo no sé con Danilo Leonel y Luis ah bueno impide que el presidente acapare una cuota de poder tan pero tan pero tan grande que ya lo que quede sea irrelevante entonces ahora lo de Hochi Gómez se puede replicar también en el ámbito positivo si eso vamos puede existir una figura un benefactor social que maneje el tema del poder un imagínate un Rogelio Cruz con 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 cuánto peso tipo proactivo un tipo que tú sabes que no es un elemento no es un elemento nocivo para la sociedad imagínate un perfil así con un par de pesos bueno un tipo que tiene poder porque la gente lo quiere es un líder respetado si ah ese tiene una cuota de poder entonces tanto lo bueno como lo malo funciona a la hora de garantizar que exista democracia adelante escuchándole hablar pensé en dos libros de los mismos autores y pensé en el extremismo al que ha llegado por ejemplo Donald Trump que ha sido el único de los extremistas que han participado en elecciones estadounidenses que ha llegado a la presidencia con un discurso que si tú lo lees hoy en día sigue siendo el mismo discurso porque ¿qué tipo cree en eso? Jochi Gómez bueno en los libros son cómo muere la democracia y cómo salvar la democracia de los mismos autores Jochi Gómez es el Frank Alcaño moderno entonces Frank Alcaño estuvo durante 40 años al servicio de todos los gobiernos Jochi Gómez viene a ser ese sucesor pero moderno con más tecnología con más acceso porque mire ahora el Ministerio Público ha cometido el error en diversos casos de querer vincular el aspecto personal y hasta el estilo de vida de las personas con estos temas como para darle más morbo y más sensacionalismo pero ese joven Jochi ha tenido ese comportamiento se dice desde toda la vida sí y ha sido un muchacho apoyado por su papá eso que usted decía de que debe existir esos Jochi Gómez o Frank Alcaño en el pasado pero Jochi Gómez porque no es que trabaja desde la sombra es que él se exhibe y muestra verdad el poder usted sabe que yo estoy pensando Ariel Aneudi la ley 1.24 que tanto generó inquietud era una manera quizás promovida precisamente por el DNI por Luis Soto era una manera quizás de hacerle entender a ellos que nosotros tenemos el control una ley que incluso se determinó y que supuestamente está en estudio en el Congreso nadie sabe 10 meses después porque desde enero estamos en octubre nadie ha dicho nada nadie ha dicho nada no ha sido derogada no sale pero ahora me quedo yo pensando escuchando a Aneudi y sin lugar a dudas me hace lógica el hecho de por qué el DNI querría actuar como se actuó vamos a decir Johnny Aves en los tiempos de Trujillo que tenía un poder absoluto de acceso qué era lo que había o qué es lo que hay y cuando viene a ver la respuesta es Ochi Gómez por todo el poder que decía Aneudi que acumula Ariel Lara el planteamiento que tú haces fue brillante desde el punto de vista es verdad que no había sido tocado de esa forma reconozco eso verdad que sí la botate tú sabes por qué tú sabes que Montequivo en el espíritu de la ley te habla de la división de los poderes del Estado esto nace para romper las monarquías que existían entonces esto esto es Montequivo en el espíritu de la ley ejecutivo judicial y legislativo para qué era para que existiera un contrapeso entre los poderes incluso la la constitución de la república en el artículo 3 establece claro no en el artículo 4 establece claro la división de los poderes del Estado ejecutivo judicial y legislativo de ahí que viene eso que pasa que vamos a poner un ejemplo El Salvador Nayib Bukele todo el mundo lo quiere pero Nayib Bukele no tiene nada en contra exacto él en democracia es un dictador no es malo pero es un dictador sí porque no tiene un contrapeso exacto que hizo destituyó jueces sí se impuso ante la Cámara de Diputados la legislativa le metió guardia allá pero el pueblo lo quiere exacto entonces eso que plantea Neudio es muy interesante porque un ejemplo tienen que asistir Jochi y Gómez que sean disruptivos también en la sociedad que le hagan saber también al poder político que concentra todo de que algo se puede salir de las manos correcto entonces es por eso que le tienen el ojo pero lo que me llama la atención es porque el espacio natural a ver si me voy a entender de su padre de su familia de él mismo debió ser este gobierno ese choque tan fuerte por el acceso por el poder por esos contratos ¿verdad? que salieron a la luz es lo que obviamente lo pone a chocar con el DNI es decir este muchacho o se le salió de control ¿de acuerdo? al gobierno estamos en el segundo periodo de Luis Abinader o se le salió de control o ya llegó un punto de fricción por algún tema de interés que quizás ya no estaba funcionando que bueno vamos a acabarlo porque simplemente usted hablaba de la CIA ¿qué hace la CIA? ¿qué ha hecho históricamente la CIA? cuando tiene que desechar a alguien lo elimina claro entonces ya él no es útil por alguna razón no es útil por alguna lucha de poder no es útil y ese muchacho que hay que mantenerlo en observación para mí no es un preso cualquiera no no hay un tema también ahí porque fíjate que él mismo dijo el mismo Jorge Gómez dijo que gracias a quien se capturó aquí con la quema correcto entonces ese es uno pero y si hay otros elementos en prisión que entienden que están presos por obra y magia de Jorge Gómez correcto imagínese usted háblame de eso donde él está imagino que lo tienen bien resguardado deben tenerlo tienen que estar en máxima seguridad deben tenerlo porque bien custodiado el mismo Hugo debe estar también bien custodiado porque Hugo debe tener también cierta información como incumbente que es de lo que se le acusa lo que se le acusa no por la cabeza si lo utilizaron no lo utilizaron pero lo que menos tú pensabas es que una persona como Hugo una figura una persona que 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 decidió irse del lado de Miguel Vargas para asumir verdad esta causa primero con Carolina con Carolina y luego le dan la responsabilidad del Intran pero por quien es lo menos que tú pensabas que un gobierno de su gobierno le iba a suceder esto ¿cómo es que se llama el director del DNI? Luis Soto es el funcionario ese fue el funcionario del que le hablaba si pero que él lo dice o sea Hugo lo dice como que ah no porque un funcionario hermano mío a ti te escribió el director del DNI claro llámese quien se llame inmediatamente te llegó esa carta tú tenías que decir espérate espérate me está escribiendo el individuo que no tiene que hacer cita para verse con el presidente exacto me está escribiendo el único funcionario que llama al presidente y el presidente le coge la llamada así no que le da informe todos los días yo no puedo competir con este elemento sí pero es que lo que pasa Neudi es que quizás él sintió por el poder acumulado en el tiempo por toda la información que tiene que sintió que quizás no no ese es Jorge Gómez estoy hablando de Hugo Veras no no ah bueno correcto hablando de Hugo Veras correcto porque Hugo Veras todo el tiempo tuvo en sus manos el poder de parar eso de parar eso ¿sabes cómo yo catalogo a Jorge Gómez según todo lo que estamos explicando Jorge Gómez viene siendo la caja negra del avión sí entonces cuando cae el avión sí que queda una caja mamey sí que la sacan que eso es para que para que se detente que graba toda la voz se graba todo lo que pasó en este berenjenal de este país Jorge Gómez la caja negra del avión desde el lío desde el lío de la selección interna de Gonzalo contra Leónel Fernández desde ahí desde ahí porque mira también él él tiene un estilo se puede decir como un camaleón porque un ejemplo está en las entrañas del poder con Danilo porque esos grandes contratos sí pero lo raro es que él cayó a él lo allanaron cuando Danilo estuvo detenido unos días sí ¿cómo se susanó eso después? no ¿tú sabes por qué tú sabes por qué que lo allanan? muy simple yo te digo bueno da tu dato te voy a dar un dato y después tú lo relacionas o mira a veces el mismo dato pero yo te voy a decir una cosa ¿con quién tiene relación él? ¿con el que le hizo la llamada a Danilo? con Pompeo claro es un punto vamos a ver qué punto tú agregas no, no, no yo te voy a decir que cuando lo allanen él dice tranquilo, tranquilo todo esto que está aquí está a su servicio por ahí va la cosa ese por ahí va la cosa ¿tú crees que tú puedas alterar los resultados de una convención interna con eso que tú tienes ahí? oh, pero claro pero claro dijo de una vez claro que sí mira, yo de eso no puedo tener constancia o no, verdad es lo que es lo que es lo que supone, verdad que que se está diciendo que es un rumor sin embargo lo cierto es que todo el mundo ha utilizado esos servicios para bien para mal con conocimiento sin conocimiento del presidente pero lo ha utilizado no, no sin dudas ahora tú tienes que saber también que es natural que que esas figuras tengan ese criterio de continuidad de estado claro es decir ellos saben perfectamente que los gobiernos los gobiernos son intercambiables es decir bueno son cuatro son ocho años pero yo tengo que saber enquistarme en el estado ¿por qué? porque cuando cambio un gobierno y yo tengo un contrato a diez años con con el estado bueno si yo no logro tener esas buenas relaciones con con el que viene yo no tengo garantías de que ese pago va a salir y voy a tener que pagar entonces un treinta o un cuarenta por ciento de comisión para ah pero si yo logro mantener la relación correcto yo hago que ese pago salga correcto tan básico como eso correcto es como la gente por ejemplo no entiende y no es que me agraden la necesidad de las ONG en los países si y la razón de ser de las ONG tiene que ver directamente con eso que te dije bueno democracia cambios de gobierno pero cuando a los elementos de poder en la sociedad civil o los elementos de poder foráneos quieren implantar algo en un país y mantenerlo en el tiempo es decir que sea impermeable a los cambios de gobierno ese tipo de políticas sociales se implementan a través de las ONG que no dependen de un cambio de mandatario o de un capítulo como lo es aquí participación ciudadana bueno pero hay un tema allá que yo quiero decir relacionado también con Jorge Gómez y fue el de ahorita el de Pompeo porque aquí si está Pompeo señores mover a Pompeo es difícil muy difícil y hay que ver lo que costó eso claro y Donald Trump que según analistas internacionales con datos lo dan como posible ganador posible no es que han dicho que va a ganar tiene muchas posibilidades y si Donald Trump se instala en la Casa Blanca y vuelve Pompeo a ser secretario de Estado correcto a visitar el país a su amigo Jorge o secretario de Estado o un puesto de mucha influencia o un puesto de mucha influencia si porque él está ahí de poder él era de la SIG tú sabes que siempre se ha dicho que los gringos no tienen amigos ni enemigos no 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 hay que ver si simplemente le da la espalda y punto también también de acuerdo porque este muchacho ha sido útil ha acumulado poder pero parece que para el gobierno actual por lo menos ya no es necesario claro porque que este enfrentamiento como tú que tú iba a pensar quien ha sido su padre Guillermo Gómez en contra del PLD si quien le ha dado más cajetazo cada domingo no 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 claro y sin embargo en su gobierno es que tiene que ser una cuestión muy de un interés muy muy pesado y mira que contraproducente entonces yo te le estoy dando cajeta al gobierno y en ese gobierno que mi hijo resurge corre bueno pero se parece al tema se parece al tema de Jan Alain y Julio Martínez Pozo correcto también o sea el encontronazo de Jan Alain y Martínez Pozo y Daniel Cantar bueno pero más Martínez Pozo que que ha estado vinculado a los gobiernos del PLD sí entonces si es un no es un asunto que lo oculte entonces tener que enfrentar al procurador de la persona que tanto tú arriesgaste tu pellejo para que llegue al poder es un asunto me recordemos a a Euricabral llorando diciendo yo nunca pensé que en un gobierno de Danilo Medina pero Temito Clemonta cuando tú no también sí no pero a eso agrégale que en el caso el caso de Temito Clemonta es el que refleja quien es en términos humanos asquerosamente Danilo Medina porque por más política que haya por más juego de poder que haya hermano mío mire que yo vaya a tu casa siendo tu presidente y yo te diga a ti mira tengo la información de que mañana me van a allanar tú eres presidente y tú me digas a mí no no vete a acostar tranquilo vete a acostar tranquilo deja eso yo me voy y al otro día a las 5 de la mañana me están tocando para meterme preso eso hizo Danilo Medina con Temito Clemonta óyame no hay forma en la cual tú puedas defenderme eso en el ámbito de lo humano eso es algo perdón eso es algo simplemente asqueroso por más que por más que Roberto Rodríguez Marchena quiera es un asunto avergonzante son cosas que uno de verdad le hacen ruido a quien no le hizo ruido eso entiende y uno que tiene cierta incluso cercanía ha tenido no sabe pero lo que se dijo en aquel entonces no sé si recordarán es que los gringos no le perdonan a los gobiernos del PLD la relación con Brasil tema de la compra de los tucanos que por ahí viene el tema de que Bolsonaro es que tranca a Lula y también tranca al presidente de Odebrecht el tema de los supuestos sobornos que se pagaron pero donde están los cuartos y todo eso más el tipo se endiosó lo cuestionado es que porque no destituyó a ese procurador ciertamente pero se dice que hubo una presión muy fuerte del gobierno de los Estados Unidos y que lo que se dijo en aquel entonces que Danilo tuvo que hacerlo porque venía de los gringos como bien decía Ariel estaba el tema ya de las relaciones dominico-china que República Dominicana tampoco le podía dar la espalda al mundo porque eso es lo que estaba ocurriendo en la región de acuerdo no solamente aquí sino en muchísimas partes del mundo China ha avanzado a nosotros no hace falta un tratado comercial con China para resolver temas de competencia de leal y otros temas lo que quiero decir es que un sinnúmero quizás de factores se dieron en ese entonces como dice Aneudi uno entiende que caramba eso no debió nunca suceder sobre todo por quien se trataba Temito Clementá fundador del partido conjuntamente con Danilo y todo eso ahora hay otros factores que nosotros quizás desconocemos que quizás se pudieron haber dado y dice Aneudi que nada justifica pero bueno en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven pero mira yo te voy a hacer otro cuento cuando y esto nunca se ha dicho en programa alguno cuando Danilo Medina fue a visitar a Leonel Fernández en el 2015 con el tema del crinazo a darle el abrazo de la unidad del PLD Leonel Fernández lo esperó con un informe que le entregó al presidente Medina ese informe era una especie de arqueo investigación etcétera detallada desglosada de donde venía el tema manquerino y entre los datos que estaba en ese informe que un grupo de militares le entregó a Leonel estaba el siguiente agárrense yo no se ha dicho le entregaron a Leonel Fernández una copia de el documento de visitas que se llena en prisión cuando tú vas a ver a una persona ahí tú tienes que poner tu nombre fue una nojetal que iba a visitar en este caso era Quirino y eso que le entregó Leonel a Danilo Medina entre otras cosas tenía el registro de visitas a Quirino en prisión en Estados Unidos y adivinen que nombre estaba ahí adivinen que nombre quien José Ramón Peralta wow José Ramón Peralta fue directamente quien le puede entregar una información de ese nivel a Leonel oye José Ramón Peralta fue directamente a prisión a ver a Quirino a hablar directamente con él te di el primer dato te voy a dar el segundo ahora Leonel tenía eso le entregó eso entre otras cosas recordemos que curiosamente fíjense en esto al otro día de esa visita fue que llegó Quirino al otro día de la visita de Quirino perdón de Danilo a Leonel fue que llegó Quirino y te voy a dar el otro dato ese asunto que hizo Quirino le representó a él una devolución de bienes por valor de 600 millones de pesos wow todo eso estaba cuadrado todo lo que quedó en manos inmediatamente después 600 millones de pesos hay que decir que ciertamente que Quirino era empresario antes de meterse a ese asunto claro era empresario exitoso y fruto de ese éxito fue que se le dieron facilidades ¿no? para él en fin entonces ve cogiendo ahí o sea que ahora tú sabes lo que tú agarrar porque tú me dices yo dudo no sé a razón de qué Danilo le dijo a Temo vete a acostar vete a acostar pero quién estaba ahí que dijo que verdaderamente Danilo dijo eso lo de Temo fue el mismo Temo que lo dijo pero tú no recuerdas ese video épico que cuando entró cuando la primera vez que entró Temístocles Montaz ya preso al tribunal entró con unos aires y lo primero que dijo fue así como dijo explícitamente nada nada de lo que se está hablando aquí se mueve sin la sin la autorización de un presidente estamos hablando de tantos millones esos volúmenes de capital no se mueven eso lo dijo él en pleno la primera participación que tuvo él tú no no recuerdo ese video sí eso fue ante el juez lo primero que hizo tribunal pero y lo otro cuando dijeron cuando comenzaron a decir y ahí Temístocles me dio la razón a mí me fui adelante para carajo con la modestia ya lo sabe cuando comenzaron con el tema este no porque la campaña que Temístocles que el partido no estaba satisfecho con él que pasó me dije dije yo ya van a comenzar a decir que se tumbó lo cuarto que se cogió el dinero de la campaña chisme de San Juanero eso fue Danilo no conforme le dice vete a acostar suelta eso sino que luego le monta la calumnia de que Temístocles se robó el dinero de la campaña yo me la llevé hice un corte con eso están porque cuando salió eso cuando el tema aún no era público y dije yo señores lo recuerdo como hoy están acusando a Temmo de que se robó el dinero de la campaña tres semanas después o cuatro sale Temístocles Montaz haciendo un informe hablando ahí de cómo él manejó el dinero de la campaña pero entonces yo me pregunto todo eso tiene verdad cierta lógica pero cómo Temo sigue en el PLD ocupando una vicepresidencia bueno yo me digo particularmente un hombre me hace a mí eso que le hizo Danilo a Temo y él no sigue con sus brazos colgando de sus torsos por eso que yo perdona 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 por eso que yo no soy político lo que le hizo Danilo a Temo yo no lo resuelvo con violencia yo lo resuelvo con ultra violencia por eso no soy político simple yo particularmente escúseme Ariel claro respeto la opinión verdad porque es un debate pero hay cosas que yo simplemente digo si tal cosa es así verdad porque o qué interés tan grande hay o qué secreto tan grande hay que una persona sigue militantemente en un partido él está en el PLD pero él no está necesariamente al lado de Danilo bueno vicepresidente aceptó ser pero toma en cuenta que va a ser pero escucha esto pero escucha esto que va a ser Temistocles Montaz en el PRM que va a ser Temistocles en el PRD claro pero tampoco es una voz disidente en contra de Danilo y tengo entendido que tienen una estrecha relación esa hermandad sigue yo no sé si ese tema ese tema yo no sé si ellos lo resolvieron ya no lo sé ahora eso pasó y él en su momento estaba visiblemente enojado con Danilo Medina en su momento este es un país presidencialista y todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe qué significa un presidente que es lo más parecido dicen ahí a Dios en la tierra de acuerdo todo el mundo sabe la influencia de un presidente ahora hay que entender sin embargo que a veces hay otros factores que entran en juego que nosotros no vemos que no tocamos y en mi caso particular lo de José Ramón lo de Quirino y todo eso como que todo coincidió y uno hay cosas que dice caramba cómo pasó esto cómo Quirino lo entraen de madrugada lo escoltan Quirino después viene con poder a recuperar todo tocó muchísimas puertas aquí cerca en esta zona de apartamentos que eran de él y otra gente tenían ocupando recuperó muchos bienes pero ciertamente uno se pregunta eso pero exponerse un ministro administrativo en aquel entonces como era José Ramón a ir a una cárcel a firmar con puño y letra ¿tú crees que José Ramón Peralta tenía criterio político? hermano el simple hecho de tu ver ya para cerrar el simple hecho de tu ver a José Ramón Peralta apropiarse para sí la función de vocero de la presidencia un elemento que será brillante como empresario sabrá de negocios pero que tiene serias falencias comunicativas un hombre que se le enredan las ideas que no tiene articulación que lamentablemente para él no tiene el don de la palabra y en el segundo gobierno de Danilo ese señor agarró y humilló a Roberto Rodríguez Marchena vamos a olvidar ahora que Roberto a Roberto Marchena lo desaparecen por dos o tres años en el segundo mandato y el que salía a hablar que iba a la seta al sol de la mañana era José Ramón Peralta si ese es un elemento con criterio él dice bueno yo voy a sacar de circulación a este infeliz de Roberto Rodríguez Marchena voy a sacar de circulación a este pedazo de carne pero entonces que tú haces si tienes criterio tú colocas a un elemento que tenga dotes de comunicación pero tú no sales tú a exhibir tus yo recuerdo una participación que tuvo con Alvarito Alvelo ese señor José Ramón Peralta eso dio vergüenza ajena eso dio asco son elementos repito tú puedes ser brillante pero hay gente que no tiene la capacidad de articular las ideas de lograr conceptualizar y que no tiene verbatín no tiene locuacidad entonces José Ramón evidentemente ni articula internamente bien sus ideas y tampoco tiene la capacidad de expresarse entonces él salió ahí te das cuenta si José Ramón Peralta tenía tenía criterio o no y el otro el otro no tiene vergüenza me refiero a Marchena porque a mí me hacen eso y yo renuncio no sin antes darle una galleta a José Ramón Peralta pero que te digo yo no soy yo no soy político yo me conozco pero no lo come personal ah no perdón eso es como la escena final de Sicario cuando Vinicio del Toro vaya a liquidar al capo aquel que está comiendo con su familia porque la película se trata de una venganza porque el capo aquel le calcinó y le fió un aceite a la familia de él el tipo era un un agente ahí y se vuelve un tipo totalmente indoloro después de eso y cuando ya llega ahí que está el capo comiendo con sus dos hijos y con su mujer y el capo lo ve e inmediatamente lo ve o sea o se o se percata de sabe a que él va y simplemente y él viene y se sienta con su con su pistola y va y dice coman coman sigan comiendo sigan comiendo y el capo le dice no fue personal o sea el tema aquel de que yo agarré y te te liquiré a tu a tu hija digo a tu a tu esposa y tus hijos y te lo agarré y te lo calciné en una y lo exhibí friéndose en aceite él le dice no fue personal así normal chilling y él le dice para mí si lo fue para mí si lo fue entonces la cámara se aleja en la oscuridad y se escucha el silenciador a venganza y recuerdo y recuerdo los niños los niños cuando vuelven al plano efectivamente ya el hombre sabía el envío a la esposa y a los niños entonces esa vaina de que eso no es personal esto es política no hermano mío claro mira la impresión que yo tengo de José Ramón es un fascineroso exitoso empresario pero un fascineroso particular por otras situaciones es amigo tuyo es una persona que tengo apres y es una persona que a mí no me da para todo lo que se le acusa sin embargo algo que le puedo reconocer a él que es una persona y de verdad se lo he dicho de eso suelte eso porque es una persona exitosa en el sector empresarial exacto de familia tradicional en negocios y agroindustriales y todo eso pero hay tanta fábula y aquí se juega tan a la posverdad que uno no sabe ahora si le puedo reconocer a él ya por último que fue el único que cuando nadie salía a hablar en los últimos 8 o 9 meses de gobierno de Danilo ni a defender su obra ni a decir nada era el único que salía era el único que daba la cara era el único que se paraba fuera de su despacho a dar rueda de prensa cuando ninguno de esos sujetos que se beneficiaron ¿quiere saber si a José Ramón se le fue se fueron los humos a la cabeza y con esto cierro cuando Leonel fue a la boda de la hija de Danilo a José Ramón Peralta se le ocurrió la brillante idea de saludar a Leonel haciéndole así en el pecho eso es una falta de respeto yo si supe que Leonel le hizo desplante y una cosa así pero la verdad es que le puedo decir pero eso yo lo vi hermano mío yo lo vi eso y yo voy a decir algo ya para cerrar pero voy a decir algo que lo dijo Tomás Catro en un programa mío y yo a Tomás Catro le creo ustedes recuerdan cuando iba saliendo Gonzalo Rizueño que él tenía los problemas se dice que se iban a entrar los puñetazos Gonzalo y José Ramón y José Ramón Peralta que José Ramón Peralta le marchó sin embargo yo que he participado en alguno de los juicios puedo decir que esa gente se lleva muy bien oye ¿por qué están presos? pero puedo decir lo que yo veo ¿verdad? claro 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 pero ven acá ese micrófono que está ahí es para que usted no, no, lo que digo es que yo parto de lo que yo puedo observar exactamente si es teatro es otra cosa pero lo que yo he observado es que hay un vínculo muy estrecho entre los tres sí bueno señores impolíticamente correcto Ariel Lara Víctor Eli Mateo y un servidor acá largo y tendido suscríbanse activan la campana compartan en pie para el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual